El 2020 estuvo marcado por un serio recrudecimiento del bloqueo para nuestro país, un retroceso de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Cuba permanece sin tener acceso al mercado estadounidense y se dificultan las vías para poder obtener un grupo de recursos que son necesarios para el proceso docente educativo. Estamos hablando de base material de estudio, de base material de vida, estamos hablando de mobiliario y estamos hablando de equipamiento y ese impacto negativo del bloqueo se agrava y ha resultado cada vez más cruel en el contexto que estamos viviendo el mundo y particularmente Cuba.